¡Hola bellezas de YouTube! ¿Cómo están? Yo espero que estén excelentísimos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Qué emoción es volver por acá! Les doy la bienvenida oficialmente a lo que es el primer vídeo del 2021. Estoy súper pero súper entusiasmada porque esta vez venimos repotenciados y preparados para retomar uno de los temas que a ustedes más les encantan y a mí también. Y por supuesto que es nada más y nada menos que un caso misterioso, pero este no es sólo un caso misterioso, sino que es el caso misterioso. Este es sin lugar a dudas uno de los casos misteriosos más increíbles con los que me he conseguido. Y lo que más me origina curiosidad es que me puse a investigar y realmente no hay muchos vídeos hablando sobre este caso en particular, lo cual me extraña bastante porque me parece que hay demasiado que decir. Ok, pero antes de comenzar vamos con los saluditos que les prometí. El primer saludito es para AudreyCab0308 que cumplió con todos los pasos y me envió un DM por Instagram con un mensaje súper lindo. Gracias Audrey por apoyarme por aquí por YouTube y por TikTok, te mando un beso enorme. Y el siguiente saludito es para Denise Alejandra, quien también cumplió con todos los pasos y me envió un mensaje hermosísimo. Gracias por todo tu apoyo, te mando un abrazo súper grande. El siguiente saludito es para Dana Grajales Gómez 1, quien también cumplió con todos los pasitos y me pidió que le enviara un saludito, así que aquí te estoy cumpliendo, corazón, un besito. El siguiente saludito es para Polmenares711, quien me está acompañando aquí en el canal desde hace bastante tiempo, así que muchísimas gracias, te mando un beso enorme. Y no olviden que si ustedes quieren recibir también un saludito, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es seguirme a mi Instagram, que se los voy a estar dejando por acá, estar suscritos al canal con la campanita activada y mandar mi escritillo de estas dos cositas por el DM de Instagram y pues bueno, capaz ustedes sean los dueños de los próximos saluditos. Y ahora sí, vamos con la intro. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un lugar llamado el Rancho Skinwalker, tal cual como se los estoy dejando por acá, escrito por si quieren investigar por ustedes mismos. Este es un lugar que alberga un montón de misterios alrededor de todos los ámbitos que ustedes se puedan imaginar, incluyendo los ámbitos de actividad paranormal, incluyendo lo que sería la vida alienígena o la vida extrema, extraterrestre e inclusive hablando de cosas tan extrañas como mutaciones o criaturas que nunca jamás se han visto con las características que se han visto allí. Y por eso es que yo les decía que este es un lugar que me extraña demasiado, que no se comente tanto porque es literalmente una fosa de misterio. Todo empieza cuando en 1996 la pareja de los sherman deciden comprar este rancho. Ellos querían dedicarse al cultivo y al ganado, así que parecía el lugar perfecto para vivir una vida tranquila con su familia y hacer lo que realmente querían hacer como pareja. El problema empieza cuando se dan cuenta de todo el misterio que envolvía el lugar al que se iban a mudar. De hecho, una de las primeras impresiones que les dio el lugar fue bastante mala porque en el momento en el que llegaron a mudarse de una vez por todas a este rancho, se consiguieron con que estaba lleno de candados por todos lados, como si hubiese algo de lo que proteger al resto de los habitantes de la zona que estuviera dentro de esa casa. Y los sherman cuentan que eso les dio un poco de mala vibra, vamos a decirlo así, cuando llegaron, porque no se esperaban que estuviera tan resguardada, sino que estuviera más como un ambiente armónico, vamos a decirlo así. Los primeros días de los sherman viviendo en este rancho fueron terribles. La primera cosa que les pasó, como si fuera poco porque es realmente impactante, es que ellos tenían una especie de ganado, digamos un poco pequeño, con el que iban a empezar lo que serían sus planes con su ganado y su cultivo. Resulta ser que una noche se van a dormir tranquilamente y cuando amanecen al día siguiente, se consiguen con que todo, todo su ganado estaba mutilado. Y cuando me refiero a mutilado, no es un mutilado de estos comunes y corrientes que uno podría decir que hay como cierta cantidad de sangre y que hay un desastre, sino que parecía un mutilado perfectamente hecho, hasta con organización y limpieza, vamos a decirlo así. Uno que parecía haberse hecho con demasiada delicadeza y demasiada limpieza, algo que incluso no es característico de un animal, pero menos de un ser humano. Esto, por supuesto, les causó un impacto enorme y no entendían qué estaba pasando, así que asumieron que quizá era una broma de algún loco que estaba por ahí cerca del rancho. Luego de eso, los sherman se empezaron a dar cuenta que cuando estaban dentro de la casa, dejaban un objeto en un sitio y a la mañana siguiente amanecían en otro sitio totalmente diferente. Cosa que empezó a hacer que ellos sintieran que quizá se estaban volviendo locos y que realmente su memoria les estaba fallando y no recordaban dónde dejaban las cosas el día anterior. Pero eso no fue así y se empezaron a dar cuenta de que había una actividad realmente extraña o paranormal, como la llamaron al principio, cuando en las noches empezaron a escuchar murmullos, risas y llantos. Y quiero que entiendan, por un momento se pongan en esta situación. Ellos viven en un rancho repleto de un montón de terreno alrededor, por lo que no es que se pueda decir que hay vecinos muy cerca, como lo sería en la ciudad, vamos a decirlo así. Entonces no es muy factible que tú en tu propia casa escuches murmullos, gritos y risas cuando ni siquiera tienes gente cerca de tu casa para que tú puedas culparla del ruido que estás escuchando. Estos decidieron intentar acalmarse y pensar que quizá el evento traumático que había pasado con su ganado podía haberlos traumatizado a un nivel de que se estuvieran imaginando cosas. Pero no tardó mucho en pasar algo que los aterrara aún más. Y es que una de las otras noches que estaban durmiendo en el rancho empezaron a escuchar como si estuvieran tocando constantemente las puertas y las ventanas. Y cuando se asomaban no había nadie. Obviamente esto los asustó demasiado, pero se aterraron todavía más cuando empezaron a escuchar pasos en el techo. Pero hey, la cosa no termina acá. Como si no fuera suficiente, la familia empezó a notar la presencia en las noches de una especie de... ellos lo describen como un círculo de luz. Que ellos dicen que era más que todo de colores azules o naranjas. Que solían estar posados por encima de la casa o enfrente de la casa con una luz extremadamente fuerte y flotando. Ellos explican que les daba la sensación de que había un ente, algo con vida dentro de esto. Que no sé ni siquiera cómo llamarlo. Y que básicamente se sentían estudiados. Ellos dicen que se sentían acechados como si algo estuviera estudiando cada segundo de su comportamiento. Y supiera qué distancia tenía que mantener de la casa para no provocar un contacto excesivamente grande. A partir de allí entonces nacen las teorías de que hay actividad ovni o extraterrestre en la granja o rancho Skywalk. Y hey, capaz ustedes podrán decir como que bueno, esto podrían ser fácilmente inventos de esta pareja. ¿Por qué sé yo causar curiosidad? Pero realmente habían personas alrededor que siempre habían tenido la hipótesis de que ese lugar era muy extraño. Y también habían visto cosas muy parecidas a las que esta pareja narraba. Entonces no son solo ellos los que sostienen la hipótesis de que ahí pasaban cosas extrañas. Sino todas las personas que están cerca de la zona. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué fue el detonante para que la pareja de los Sherman quisieran tirse de una vez por todas del rancho Skywalk? Resulta ser que un día empezaron a ver presencias de animales muy extraños. Era como un lobo tres veces su tamaño y esto les causó un impacto enorme. Porque decían que nunca en la vida habían visto nada parecido a eso y que realmente los intimidó muchísimo. Resulta ser que uno de sus perros que estaban allí como que acompañando o vigilando las partes de afuera del rancho. Cuando vio la presencia de este lobo gigante salió disparado corriendo a ladrarle e intentar defender su territorio. Y ellos se preocuparon muchísimo y esperaron por bastante tiempo que el perro y el lobo que se fueron como hacia el lado del bosque regresaran. Pero no hubo rastros de perro sino hasta el día siguiente que amaneció el perro totalmente quemado en frente de la casa. Y esto hizo que ellos perdieran la cabeza y decidieran de una vez por todas irse del rancho Skywalk? Ok, entonces ustedes se deben estar preguntando, Ana, ¿en manos de quién queda el rancho Skywalk después de que la familia de los Sherman se va? Un instituto de investigaciones lo compra por 200 mil dólares y decide sumergirse allí hasta poder encontrar solución o respuesta a lo que está pasando. Cosa que hasta el sol de hoy no ocurre. Todos los nativos de esta zona dicen que ese es un lugar como maldito, un lugar en el que ocurren cosas nunca antes vistas y todos sustentan la teoría de que allí hay actividad extraterrestre. Cosa que si ustedes a mí me preguntan, yo soy capaz 100% de querérmelo porque yo tengo la mente excesivamente abierta y yo sí creo que es imposible que seamos la única raza o forma de vida inteligente del mundo entero. Yo no me lo puedo creer, así que soy 100% capaz de creer que sí hay presencia extraterrestre en algún sitio. Otra de las cosas que también empezaron a pasar es que aparecían marcas en los suelos. Es como que ustedes tengan un campo gigante y al día siguiente se encuentran con una marca súper extraña con una forma como redonda, con un símbolo súper raro que ni siquiera sabes en qué momento algún ser humano pudo haberlo hecho porque es demasiado grande y trabajoso y además habría llevado un montón de ruido que habría despertado a las personas que viven allí. Y en general pasaban un montón de cosas, cada cierto tiempo se veían platillos voladores, cosas volando, animales no identificados, se sentían presencias extrañas, había movimientos raros de cosas que no debían moverse ni deberían tener capacidad de pasar de un lado a otro y un sinfín de cosas más. De hecho, según una investigación que se hizo hace relativamente poco, cuentan que allí cada persona que se va a investigar le empiezan a pasar un montón de cosas extrañas y muy pocas personas realmente toleran estar allí. Y dicen que hay como una especie de actividad electromagnética que hace que las baterías de los celulares se vengan abajo así de rápido por lo que te puedes quedar incomunicado a la velocidad de la luz literalmente. Hay personas que dicen que ahí hay presencia como de una especie de portal a otra dimensión y que ahí no hay diferencia entre tiempo y espacio y que realmente pueden estar entes del futuro y del pasado conviviendo en un mismo sitio. Hay personas que dicen que es pura actividad paranormal y otras dicen que es actividad extraterrestre. En fin, todo el mundo tiene demasiadas, pero demasiadas teorías y ninguno realmente ha sabido ciencia cierta que es lo que está pasando allí. Imagínense lo fuerte que tiene que ser para los científicos ver un lugar que no tiene explicación y que por más que investiguen no consiguen qué respuesta darle al mundo sobre esto. Y bueno, por supuesto que yo quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Ustedes creen en los extraterrestres? ¿Creen en la actividad panormal? ¿Qué creen ustedes realmente que esté pasando en el rancho Skywalkers? Déjenmelo en los comentarios que los voy a estar leyendo y respondiendo. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este tema. Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo video de los que hacemos aquí en el canal. Sin mucho más que decir, no olviden dejarme por favor en los comentarios qué otro tipo de temas les gustaría que habláramos o hiciéramos acá en el canal y yo los voy a estar leyendo. Les mando un besote y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!